Bienvenidos a Mis Sueños, un programa realizado para usted como servicio público del Michigan State Housing Development Authority, también conocido como MISTA. Nosotros somos Gustavo Potes y Gloria Guerra. Y Gustavo, es un sueño de todos nosotros ser propietarios de nuestro hogar, tener nuestro propio pecho y ser nosotros los dueños de ese lugar en ese vivienda. Alcanzar nuestros sueños. Así es. Y bueno, las buenas noticias son que ya es posible cumplir este sueño de ser el dueño de su propio hogar a través de los programas de hipoteca que ofrece MISTA para las familias e individuos de ingresos bajos a moderados. En este programa le vamos a platicar cuáles son los beneficios de ser dueño de su propia casa. ¿Cuáles son los procesos que lleva la compra de esa casa de su sueño? También le vamos a especificar los diferentes préstamos que existen para familias de bajos ingresos. Y también cuáles son los procesos financieros que usted va a incurrir a la hora o al momento de comprar esta casa. Y también le vamos a decir con quién usted se puede poner en contacto para recibir la asesoría necesaria para lograr este sueño y convertirlo en realidad. Y para esto contamos con tres especialistas en cada una de las áreas. Está con nosotros Jacarín Lascon, Natán Espinosa y Marisa Sánchez. Y nos van a dar sus puntos de vista y consejos a la hora de comprar su casa. Así que si usted está buscando casa, este es el programa que tiene que ver porque todas sus dudas serán resueltas por especialistas de MISTA aquí. Y me da mucho gusto contar con la presencia de...